Bueno, a pesar de la derrota y que el equipo corta la racha sin perder, imagino que contento por tu primera titularidad con el equipo esta temporada y en tercera edición. De hecho, para mí era un partido muy importante, ya que es mi primer partido como titular, me da la confianza el místico y lo tomo ya encarando como un partido de pretemporada, digamos, una prueba para mí, entonces he querido dar máximo, he intentado ayudar al equipo en cuanto he podido, y creo que aunque el resultado no ha sido favorable porque queríamos continuar con la racha de partidos en bicho, hemos dado todo lo posible, lo que sea en nuestra mano en el campo. ¿Qué significa para ti, que llevas muchos años en este club, capitán también del filial, qué significa defender la camiseta del primer equipo siendo de más titular? He hecho un orgullo, me lo dicen hace seis años, que estaba con el colectivo en la grada y no lo creo, así que nada, trabajo, que es lo que me han dicho de siempre, que trabaja y que todo llega, y por fin hoy me ha llegado la oportunidad y la he aprovechado lo mejor que he podido. Como tú mismo has dicho, es un primer partido de pretemporada, entre comillas, ¿cómo te has visto tú personalmente junto a Junior en el centro de azúcar? Yo, sí que es verdad que los primeros pases indecisos, la toma de decisiones un poco nerviosos, porque, quiera o no, la presión un poco se nota, no es un partido cualquiera, es un partido de play-off y ante un gran rival, pero yo creo que con el tiempo me he ido acomodando un poco más, me he ido liberando la presión y los compañeros también me han mandado la confianza que necesitaba para meterme en el partido. Y ya por último, el San Roques, es verdad que la segunda parte sí que parecía que tenía una gran necesidad y ya yendo en tromba sí parecía que iban a terminar marcando, ¿no? Han tenido el dominio del partido, digamos, prácticamente todo el partido, es un equipo que juega muy bien al fútbol y, quiero o no, van a tener ocasiones en un momento u otro, así que es verdad que tuvimos la fortuna de que anotase Pepe, pero al fin y al cabo nos hemos topado con el segundo de ellos y final del partido.